Hola a todos, aquí Macarione comentando el supuesto episodio 22 de Medagos Meta Dimension. Bueno, ¿por qué digo supuesto? Oh, tío, vaya feliz, pero de nariz. Bueno, ha empezado aquí el episodio, he cogido todo esto y conseguí 320€ y un tímpel macho. Entonces vine por aquí y aquí estaba el Seas Luz, que es el jefe de los Roborobos, estaba aquí con Erika, que le había cogido la medalla. Entonces dice que la va a tirar al ácido como otra cosa, el ácido a eso de abajo, al ratón fuera. Entonces viene el fantasma renegado, o el renegado del Ghost, ¿me estoy grabando? Bueno, y lo empuja al supuesto ácido, pero entonces cuando se cae dice, no me he dejado terminar, es ácido carbonatado, o sea, la seosa. Dice que le gusta la daina seosa y se le cae la medalla al agua. Entonces uso el periscopio aquí y aquí está la medalla. Entonces la cojo y se le doy a Erika. Entonces me dais un interruptor al Seas Luz. El interruptor hay que ponerlo aquí y, bueno, principalmente, esto estará apagado. O sea que no se moverá. Entonces cuando os pone el interruptor, te subes aquí y eres para acá. Ahí está mi YouTube, como podéis ver. He dicho, ¿mi YouTube LOL? Me quedo ahí como 10 segundos. Sin aficiones, sin nada. Teníamos que hablar con este tío. Esta puerta de aquí abajo a la derecha está cerrada. Porque es una puerta. Este tío estaba aquí y teníamos que hablar con él. Decía que tenía más libertad... Bueno, es el hombre que nos dio el periscopio y el coche de usted. No, 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 no. Nos dio el submarino y el coche. Que trabajaba en Corporación Melagots. Y dice que aquí tenía más libertad para trabajar e investigar. Entonces se fue de allí y trabajó con los Roborobos. Entonces, cuando termino de hablar con él, aparece Pantor Lady y viene para acá. Entonces, sobre esta puerta... Y aquí, pues, ahí está el Doctor Arnum. Bueno, aquí está también porque es... Entonces, dicen un puño de cosas... Joder, salen, va. Y por aquí aparece el Emperador, el Roborob... Ay, Roborobo. El Melagot definitivo. Y son tres. Hay que vencerle dos veces. Eh... No llevo 30 intentos. Joder, tío. Qué pena. No habéis lo grabado, en serio. Bueno, en realidad sí lo he grabado, pero antes de que se pudiera guardar el vídeo... Lo he quitado sin querer. Jeje. Como un gilipollas. Oh, madre mía. Bueno, cuando lo empezamos la primera vez, automáticamente te dice que morirá y tendrás que combatirlo otra vez. Eh... Fantasma Renegado, el chico este de aquí de verde, que es Henry, que me dio el primer Medavox, creo. El fantasma Renegado, que es el fantasma Renegado. Y el Painted Lady, es la chica rubia que trabajaba en Corporación Medavox. Aquí está el Dr. Armour. Bueno, eh... Dice un montón de cosas. O sea, que había un antiguo dueño de los Roborobos. Bueno, el jefe de los Roborobos había un antiguo dueño y después, cuando murió, le sucedió al Dr. Armour. Y el antiguo dueño no fue capaz de dominar un objeto que se llama Limitador, que era para controlar al Mega Emperador. Entonces, el Dr. Armour dice que sí es capaz, pero el Mega Emperador se descontrola y le ataca a él. Eh... Hostia. Entonces, cuando lo vencemos, el Dr. Armour va aquí abajo a activar la autodestrucción. Eh... Entonces, me he quedado por aquí. Y... Y bueno, pues vamos a salir. Activa la autodestrucción, no hay tiempo. Porque si no, no vendría aquí a aplicarlo. Ahí está mi YouTube, lo épico. Así que ahora vamos a salir. Hostia, es que soy medio tonto, yo también. Vale. Le he dado... A... A quitar la grabación, sin interés. No, 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 no. No, 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 no. No, no, en serio. Eh... Aquí. 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 Y aquí. Vale. Eh... Aquí hay que avisar a estos dos... Bueno, a estos tres de aquí. Vale. Salimos. Quiero pasarlo rápido porque ya lo he hecho. No tengo ganas de salir, ¿verdad? No tío, leo sin querer, en serio. Vale, vale, vale. Lucha. Pero no me da la real gana de lucha. En serio, ¿no? No puedo imaginar cuánto. Bueno, este sí porque es fácil. Ah, bueno. He ganado el merengal, pero a dos con estos tres. Pero el... El debajo lo tenía a poco nivel, así que he tenido que... Subirlo de nivel un poco. Y me ha llevado un poquillo de tiempo. Y... Qué pena, en serio. Me quedo bien. Así que no. A ver, ¿te mueres ya? Ok. ¿Qué se sabe del relance, tío? A ver. Nada, tío. No se mueve. Y no puedo atacarle al de arriba. Vale, ahora sí. Y el lento del otro. Vale, eso es una nivel. Vale. Fuera, venga. ¡Ah, no tengo medalla! Me cago en... Todos los chavales. Eso no podía huir antes, tío. Bueno, pues nada. Como he combatido un poquito... Ah, el mega emperador es epicísimo, eh. Como la... Lo han hecho. Pero se han pasado un puñado poniéndole la fuerza y todo eso. Ah, mira. Esto también. Eh... Mi... El medagón que tengo ahí, el primero arriba. Eh... Su medalla en realidad se llamaba Kabuto. Eh... ¿Por qué? ¿Kabuto era? Sí. Kabuto es la medalla de Metabi. Esta es la medagón Metabi... Metabi versión. Y también hay otra versión que es... Propuso versión. Que tiene la medalla que se llama Kuwata. Eh... Entonces, el mega emperador tenía las dos medallas. Una de Kabuto y otra de Kuwata. Joder. Y... Cuando combatías contra él, pues, ya tenía la meda fuerza. O sea, que en el primer turno te usaban los tres, te usaban meda fuerza. O sea, la tercera medalla era real, que no se los voy a hacer. No, no me acuerdo lo que sea. Eh... Entonces, los tres te usaban la meda fuerza a la vez en el primer turno. Entonces, me mataban a uno casi entero. Por eso, con este usaba explorador todo el rato, para quitarle más vida. Y para acertar siempre. Y con este usé primero la meda fuerza. O sea, cargar la meda fuerza. Y después, pues, el metragueta todo el rato. Y así, a ver. Ah, y con el de abajo, pues, el defensa todo el rato. Y cuando tenía la oportunidad de hacer la meda fuerza, pues, lo hacía. Vale. Vale. Aquí no hay que combatir ni nada. Ya esto lo paso rápido, porque estoy harto. Ah, aquí la bomba no es una bomba de verdad. Son petardos. Por eso va a salir eso. Aquí está pronto Lady. Se lleva al bicho de este. Al me... No, al médico, digo yo. Al investigador. Hostel. Ay, que pena. No tener medallas. Joder. Pues nada. No queda otra. Que reventarle la aguja. A la tía de este. A ver si lo puedo hacer rápido. Estaría bien. Sinceramente. Tío, solo puedo aclarar al del medio, en serio. Venga, rápido, please. Joder, me matan al primero, chaval. A que me lo matan. Ya verán. Me lo van a guardar. Uf. Ojo, tío. Que mal se ve el desierto, tío. Ahí con las partículas tofadas. No, 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 no. Uf, chaval. Mira, me estoy activado, tío. Ojo. Por ello. Joder, se ha hecho de noche, eh. Estos dos horas. En serio, dos horas con el maldito melancholador. He hecho unas treinta batallas. Unas treinta, eh. Más o menos. No se muere, tío, este vale Oye, he empezado a las 6 a grabar Y he terminado a las 8 menos 5 El maldito me lo ha enterado Vale, aquí todos te dicen que gracias Que has salvado el universo Y aquí los créditos A ver si los paso rápido Ya, estoy viendo dos veces Vale Aquí le dice que ya ha vuelto Y que mi madre me dice que debería jugar más con mi perro Entonces me duermo Y dice que vamos a jugar con Salti Y aquí es donde lo dejamos Justo aquí, ¿cuánto llevo? ¿10? 10 minutos Bueno, pues si soy capaz Os dejaré una foto de Mega Emperador Si soy capaz, no sé Es que nunca he puesto foto aquí en el En el Camtasia, no sé cómo ver Bueno, espero que os haya gustado Darle a like, compartir el video Y suscribiros para no perderos el próximo episodio Adiós